Pues precisamente fue capturado el presunto jefe de este grupo delincuencial llamado La Línea, según las autoridades responsables de homicidios, extorsiones y también contrabando en la frontera. Las autoridades señalan que este hombre capturado en Cúcuta sería el terror en las zonas limítrofes que se han visto envueltas en casos de sangre que hoy preocupan a los alcaldes de Cúcuta y el área metropolitana. Raúl Garzón nos entrega los detalles. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues según las autoridades, este hombre era conocido con el alias de El Mocho y era jefe de extorsiones de esta banda delincuencial de La Línea. También se está investigando la vinculación en los últimos homicidios que se habrían dado en estos pasos ilegales. A las 3 y 40 de esta madrugada, unidades especiales de la policía llegaron hasta este hotel ubicado en el barrio La Merced, en donde se tenía información que allí se refugiaría Gilbert José Pedraza Colmenares. La información inicial es que es el jefe del cobro de la vacuna a los contrabandistas en el sector de la isla. Este joven venezolano de 22 años, según las autoridades, sería el máximo líder del grupo delincuencial organizado, conocido como La Línea, quienes tienen el dominio en las trochas con el cobro de extorsiones y la comisión de varios homicidios. Podría estar vinculado a tres sujetos que en días próximos pasados se capturan con dos pistolas y una subametralladora. Las autoridades ya han dado golpes contundentes a esta estructura criminal en la frontera. Se pasa esta arma como las dos pistolas y la UCI de los casos próximos pasados. Se espera que con esta captura se minimice el accionario delincuencial de este grupo en esta zona de la ciudad. Y en las últimas horas se conoció el asesinato de una mujer en la zona rural del municipio de Tibú. En ese momento las autoridades tratan de identificar a esta mujer. Nosotros estaremos pendientes de esta información. Mientras tanto, continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.